ah no si tengo aquí una mira os lo enseño mirad kawasaki kxf 2 y medio 2008 vale motor la tuve un taco tiempo con el usando el 4 tiempo y le termine metiendo un moto dos tiempos a lo loco a lo loco el embrague hidráulico miran a no y se puede poner más grande como grandes pero la foto las tijas burracin tija burracin galfe el sobredimensionado el trasero en esta foto no se ve pero tiene un galfe normal evidentemente tiene un galfe el embrague hidráulico así extra no sé bueno tenía un buen embrague no me acuerdo si tiene un inson tenía un embrague bueno tenía un soporte de maneta protape o algo así tiene un embrague bueno sea un soporte embrague bueno tenía un deep un escape deep esta moto iba bien tío esta moto iba muy bien esta moto iba muy bien si esta esta foto la subí yo no vea hace 268 semanas y esto era ya recordando viejos tiempos que me gusta tiene que ser una pasada el manejo que tenía en ese chat si me equivoco rafa yo sinceramente a ver la motiva muy bien y la motiva muy bien pero es creer una moto iba bien ya de por sí sabes o sea de por sí me refiero con con el cuatro tiempo o sea un buen chasis unas buenas suspensiones estas suspensiones son las que tienen a 125 acoplar tanto atrás como adelante se ha amortiguado y esto son las que las que tienen a 125 era una moto iba bien lo que pasa que eso es esta moto originalmente eran dos y medio cuatro tiempo dos y medio cuatro tiempo que llevé hasta su hasta su límite y cuando me cancela pues le puse el dos y medio dos tiempos me salió una oportunidad de comprar un motor bien de precio que es raro o sea era raro en su día también por 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 comprar un moto suelto digamos y lo compré bien con todo su electrónica con todo el motor hubo que hacerlo evidentemente hubo que hacerlo entero pero de puta madre y la moto es que en sí va bien pero yo es que ese motor es un motor yamaha vale yo realmente no tuve la yamaha no te sé decir pero vamos puedes puedes puede ser porque el conjunto a lo mejor suspensiones chasis freno puede ser puede ser pero no te no te lo puedo garantizar asegurar digamos yo yo antes yo antes subía muchas más fotos instagram verdad estoy un poco perro verdad mira un montón de fotos tío mira mi codo mi codo biónico yo estoy en plan perro mira antes subí un montón más de fotos tío mira yo cuando restaure la onda es mira que todo 5k auto nuevo tata tata ahora es que tampoco tengo sitio para montar una mesa así yo antes de una foto en este doble en este doble fue donde me partí el codo tío mira aquí lo pone que gana devolver esta foto fue una semana antes de lesionar me esto aquí fondo de partir el codo tío pero antes subí un montón de fotos lo veis aquí ya como estaba lesionado pues empecé con la onda estos tornillos eran de la cagua esto era de la cagua no de la onda ya no me acuerdo era de la onda era de la onda era de la onda en una carrera aquí con la carpa esto para cincar que a veces aprendo antes hubiera más fotos estoy en plan perro total la onda terminada nueva era igual que ahora es ahora tiene unas poquitas de horas aquí estaba recién terminada ya como brillaba en la tía como brillaba esto tío una ktm en mi furgo tío una ktm en mi furgo mira esto fue en una carrera esto fue una no me acuerdo de dónde fue que era la moto de mi amigo oliver tío no te importa llevártela tú que a ti te cabe que los niños que está y no sé qué y no sé cuánto venga yo la meto en mi furgo neta yo dejo de seguir ktm no no era mía no era mía era de mi compi oliver se la lleve yo se la lleve yo pero tío mira la onda eh como brillaba eh yo cuando la terminé eh esto es una captura del vídeo por eso se ve así raro una captura del vídeo no veas eh como estaba tío como estaba estaba nueva eh también es verdad que siguen siendo los mismos plásticos los plásticos están trillados los adhesivos tanto gastados yo que sé desde que yo la hice hasta ahora yo que sé le habré metido yo que sé 300 horas puedo decirte algo normal o sea 300 horas me refiero a la misma plástica al mismo escape a todo en general hora de diversión exactamente exactamente los aros eran nuevos bueno las cubiertas no es que es que aquí como estaba lesionado con el codo y cuando yo hice la onda por ejemplo por ejemplo para que haga una idea como soy tan ansia yo tuve que llamar a mi amigo José Carlos y decirle José Carlos tío vente a mi casa por favor y me sacas el motor porque claro yo tenía el brazo escayolado después de la operación sácame el motor y pónmelo en el banco de trabajo por favor que yo con una mano ya empiezo ahí ña 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 y me lo y me lo sacó él el motor vino un día me sacó el motor me lo puso en el banco de trabajo en el soporte y ya empecé yo de hecho si os vais al canal los vídeos antiguos veréis que cuando ya tenía las dos manos pero no la tenía bien utilizaba el taladro o sea no en taladro me refiero con para aflojar y desaflojar porque claro con una mano no tenía fuerza y no podía más que me dolía un montón y estaba ahí con el tratamiento tornillo para dentro para fuera pero mira tío estaba estaba nique estaba nique tío le tengo que dar caña yo aquí al a esto eh mira la cagua 125 como estaba como estaba aquí tenía la cagua también una de horas que no lo podéis ni imaginar aquí tiene las suspensiones ya de la kxf amortiguador y suspensión aquí creo que fue el día que volví si no me equivoco mira después de justamente un año por fin he vuelto a montarme la moto pero después tardé dos meses más porque me monté y no podía tío me dolía mucho el codo no tenía fuerza ese día probé y esperé y esperé dos meses más tío no aquí ya fue cuando hicimos el vídeo creo no después de su gran estreno otra vez reluciente vale aquí ya la había estrenado ya la había estrenado que horquilla daste sin cambiar nada rafa no sin cambiar no hay que prepararla tío hay que prepararla la mía la que tiene son las chowas de la kxf pero tú la llegas y las montas y las montarás pero no va bien no va bien la moto lo primero que se te queda así hay que trabajarla hay que trabajarla yo le monté todo el kit completo delantero o sea tija no mentira tijas son las que tiene las que tenía me refiero barras ruedas pinza de freno todo eso menos las tijas le puse todo pero llegar y montar es que tienes que acoplarla tío tienes que acoplarla pero tus suspensiones no son malas de la 125 si cartucho abierto las calladeras muy secas pero las tuyas no son malas empezándolo a desmontar no vaya tío que recuerdos capítulo 2 tengo una gana de empezar con la mecánica otra vez tío pero es que se me va la pasta tío ahora mismo complicado ahora mismo está complicado mira arreglando el licoy el chasis el chasis la de horas que se llevó la cagua tío después dice no la usa no es que me da pena tío me da pena no habrá que usarla pero de momento ahí está de momento ahí está mira bueno no que tiene copy seguro sartillo en bajada este era el circuito que tenía aquí en la de casa espectacular mira la onda 500 tiene una tija bueno tiene no tenía tenía la bendita men porque tenía una barra de callaba y no le iban bien lo que hablamos a imp tija o sea tija acoplada de llamadas y tal con todo el tren delantero y la moto no iba bien pero nada bien tío nada bien tiene de chagua ahora y espectacular esto que era el basculante basculante pues sí yo tengo que hacer más fotos verdad tío estoy en plan perro tío le damos es que es que no es que esté en plan perro tío que me lleva tantas horas los vídeos y lo que es editar y eso que por ejemplo le doy muchísima caña más caña tic toc porque es el tema de vídeo corto edito corto edito 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 subo 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 pero bueno hace foto tampoco es que lleve mucho tiempo pero la verdad que estoy un plan perro eh antes se hallo más fotos mira esto fue el día que fuimos por la suzuki Farajan era este pueblo mira la cascada que había ahí y esto era metiendo la suzuki la suzuki estoy trabajando en ella vale habréis visto habréis visto si no lo habéis visto pues muy mal que hice un directillo trabajando un poco los frenos y eso lo que pasa es que tengo que mejorar de cómo hacer los directos en el garaje tío porque los directos me molan un taco pero en el garaje no hay conexión suficiente esto era de la caguas mira timelapse que buenos ratos hecha de mecánica eh tío que buenos ratos mira aquí rodando con la AF rodando con la AF y yo el día del confinamiento cuando no semana uno de cuarentena me subo por las paredes jajajaja no veas tío no veas mira ruben estaba mellao tío suzuki dirás algo que se parecía a una suzuki bueno exactamente se parecía a una suzuki esto era en el confinamiento tío me busqué un rodillo de esto para coger la bicicleta en el garaje claro no se podía salir a la calle trabajamos en la en la caguas madre mía madre mía la honda 500 tengo el embraguito para meterle mano también bueno en este vídeo se escucha creo ¿no? mira a ver la 500 la 500 la 500 está guapísimo tío está guapísimo la 500 me estoy poniendo melancólico eh chavales melancólico nada tengo muchas ganas de meterle manos osea meterle horas y horas de mecánica pero es que tío todo lo que me queda de la suzuki realmente es echarle pasta en el motor y ahora mismo no quiero ahora mismo no quiero osea no quiero la pasta no quiero echarle pasta no que no quiera hacerla ¿cuando vas a estrenar la caguas? ni idea ni idea tío mira la suzuki mira la suzuki la 500 la caguas 500 mira Ruben que chiquitillo mira al sotoi hablando de suspensiones lo mismo la caguas tuvo una aimpe que diga aimpe la caguas yo le tuve montado una hauling hauling q3 no las potentes y no iba bien tampoco tío no iba bien no iba bien mira 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 hay que darle caña a esto cuando se me rompió la cámara tío mira el chasis tío si señor es que sé que tengo mucho frente abierto pero es que lo que me queda para terminarlo todo es en donde realmente se va la pasta tío entonces está complicado está complicado pero vamos todo lo que sea tengo muchas cosas por hacer que ya las tengo realmente por ejemplo de la 500 la 500 la paré porque le fundí el embrague el embrague lo tengo tengo la campana tengo los discos tengo los muelles lo tengo todo o sea la 500 por ejemplo puedo meterle mano puedo meterle mano a la parte estética el depósito que está morañado hay cosas que puedo hacer de la suzuki realmente el depósito el subchasis que es lo que estoy haciendo ahora los frenos el recambio que ya tenía ya la monté que fueron las dos pinzas pinzas no bombas las dos bombas me falta el recambio de las pinzas que no lo encontré en su día lo tengo que buscar y comprarlo y así y así tenemos que pero vamos podría tengo material para hacer vídeos de mecánica que los iré haciendo en esto en estas semanas tenemos que alquilar un bus y meternos en águeda o madrid cuando hay un ostia tío imagináis el bus mx pasión el bus mx pasión eso estaría guapo eh el día que este día me la lleve a casar que fue el día que le fundí el embrague en casar no en casar no esto fue en alhora el primer día que yo fui a alhora cuando conocí a jose mira como arranca la 500 eh una patada hay que buscarle la compresión dos patadas tres patadas pero si os dais cuenta el fallo mío de no arranca la primera porque le doy la pata se os de cuenta con la patada o sea con la patada arranque a la mitad no la patada arranque arriba del toque es como la última patada está la pata arriba y arranca fijar otra vez fijaros fijaros lo ves está en la mitad lo ves esa patada no sirve esa podría ser vibro no 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 ah espectacular tío espectacular espectacular ver rodando con la 500 esto es el que vemos el silencioso la fibra con la Kawa 125 tío cuando terminamos la onda no estoy después de la que voy a rodar el moto de la Kawa 500 no vea tío como pasa el tiempo tío el despiece de Kawa 500 como pasa el tiempo chavales como pasa el tiempo tío pero mira el motor de la Kawa 500 si me hiciera el tornero mañana le voy a escribir bueno mañana es sábado eh lo tengo en telegram pero bueno le escribiré el lunes le escribí que era un seguidor con tornero me dijo que me lo iba a hacer y me dijo tío estoy ahora un poco liado hablamos un poquito más adelante y tal y no hemos vuelto a hablar no hemos vuelto a hablar pero bueno le escribiré el lunes Javi me mandó las muestras de de los colores de la Kawa que nada más o malo ya empieza y le escribí a Paco y en plan cachondeo le mandé la foto y digo tío el de la pintura mira esperando a que me devuelvas el chasis mamón y se reía el tipo de Javi esta semana te lo tengo y así estamos tío así estamos realmente así estamos pero bueno en fin mira tío esto era esto era el labito que yo tenía mira como yo metía metía la Kawa 120 este es mi sobrino Rubén ahí ni había nacido este es mi sobrino y ahí no era muy chiquitita que por eso eran estos dos motillos de de pedales vamos esto era un labito que yo tenía ya madre mía como pasa el tiempo tío como pasa el tiempo y la última pues claro historia si que subo historia si subo pero publicaciones como tal cuando fue la última vez que yo subí bueno esto que fue un vídeo esta 17 semanas tío estoy muy perro verdad 4 8 16 son 4 meses tío y este vídeo cuándo 16 semanas tío que vale esto no puede ser no puede ser no puede ser hay que darle caña mañana mismo os doy mi palabra no mañana no vamos a subir una algo algo voy a buscar una foto que tenga guapa que sea nueva claro que no sea ay mira me está escribiendo doble J tío que como tengo mañana espérate le voy a mandar una de un segundito doble J buenas noches que acabo de de ver tu mensaje porque estoy en directo si quieres mandarle un saludo al chat pues mira mañana no trabajo pero el problema es que tengo cita para la ITV tío tengo cita para la ITV y tengo que pasarla sí o sí porque espérate que esto es que estoy en directo no puedo decir cosas personales tío es que me voy el puente con la fútula entonces tengo que pasar la ITV sí o sí tío pues pues esto vamos a buscar una foto guapa que sea nueva que he estado haciendo mira precisamente de la cagua hoy le echo una foto a la rueda delantera AIMPE la he puesto en Gualapo para venderla para coger si vendo la rueda eso se lo meto a la Suzuki por ejemplo y seguimos mira esta foto por ejemplo del directo del otro día es que no quiero acercarlo mucho que se va si yo pongo el canal de Twitch espérate hicimos un IRL quiero hacer quiero hacer es que no es que lo quiero y lo necesito necesito hacer los directos de mecánica tío pero necesito un ordenador para poder hacerlo con el móvil no lo puedo hacer en el garage vale y claro de ahí sacaremos un montón de contenido para el principal también esperaros entonces porque lo digo porque os voy a enseñar ahora un espero que pueda que como estamos en directo no puedo ver los vídeos que tenía yo subió perfil canal bueno el otro día hicimos un streaming aunque se cortaba de vez en cuando por la conexión y le metimos caña a los frenos de la Suzuki vale lo voy a subir a instagram que podemos poner también es verdad que como la foto las paso al grupo mamones pues pues instagram fit no es no vale voy a poner no se eh a ver le pongo filtro o no sin filtro para que se vea bueno no le voy a poner un filtrito que se ve mejor el óxido para hacer un poquito de publicidad de Twitch le voy a poner el otro día en un streaming en Twitch le dimos caña a los frenos de la Suzuki voy a poner no tengo pruebas pero tampoco dudas en plan coña esto esto no se ha desmontado desde que se fabricó en 1997 y ya pone un emoticono vale voy a poner hashtag ¿no? hashtag como pongo siempre en 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 tiktok mx pasión mx pasión videoblog mx pasión en directo que son los canales pasión en directo ala después de 17 semanas después de 17 semanas acabo de subir no tío voy a tener que poner publicaciones voy a tener que poner más publicaciones en instagram pero es que ya os digo realmente historia sí que subo pero se ha publicado ¿no? pero me dice que pase me dice dobleote que pase un buen fin de semana tú lo vas a pasar mejor que yo mamoncete no y que a medio a mediodía tengo tengo la ITV por la mañana y a mediodía comida con la familia entonces es imposible tío es imposible y además va a ser imposible hasta de ir al viso porque la comida me va a dar yo que sé las 4 o las 5 yo que sé a la hora que me va a dar entonces mañana va a ser imposible eso eso tío vale 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 que oye me ha llegado un pedido de la web alguien ha pedido algo en la web ¡Suscríbete al canal!